¡Suscríbete al canal! Puedes echar un vistazo a mis chicos Venga, vamos a ver Es ahí el tema No parece que podamos coger más nada Ni la linterna, ni nada Bueno, vamos a verlo chicos Yo creo que se nos va a venir ya la acción Un poquito de salseo Un poquito de raideo Por aquí C Creo que hay algo Bien La otra no podemos construir más Cuchilla C Siempre Te interesa Hasta un poquito de alcohol Y más cuchilla Bueno Un poquito de alcohol Aquí Puede ser que nos haya dado algo Aquí, sí, correcto Hacemos otro Botiquín Lo bueno Y nada más O al lío Ahora mismo no queremos botiquín Lleno Voy a sacar la linterna Pero en fin Chico Aquí Bien Bien, bien Venga Ahora, ¿para dónde, Tommy? Aquí, ¿verdad, hijo? Digo, hermano No Venga, abre Abre tú Tiene más idea Venga No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir No hay nada ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? No, pues han hecho aquí un pequeño refugio aquí No, pues han hecho aquí un pequeño refugio aquí No, pues han hecho aquí un pequeño refugio aquí No, pues han hecho aquí un pequeño refugio aquí No, pues han hecho aquí un pequeño refugio aquí Lo haré Demasiado tiempo con esta como para dejarlo ahora ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan el tópico Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo En ese mundo Las cosas podrían ser distintas Como esta que tiene 18 balas Hablas como mal Por aquí no hay nada Pues sí, no, pues No, tenemos lleno Revolve Carga No, tenemos lleno Bueno Al menos sabemos que hay cositas por ahí que se pueden Uy, ya, este como va tan rápido A ver Parece que hay algo más No, tiene La botella Bueno, pero investigamos un poco el viento central Tendríamos que darle caña a la turbina Para ver si Arrancamos A ver, a ver, a ver Cuántas cositas Ahora sí me deja encender la lintena Ahora sí Ahora sí, chicos Un momentín Están peinando Un momento, chicos Adiós Un momento, chicos 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 Ya estamos por aquí Ya estamos por aquí de nuevo Perdonad la tardanza Bueno Aquí Parece que no hay nada No se saca aquí a la parte esta de aquí Detrás Ya está Me parece que ahí ya nada más Vamos a ver dónde está el coleguita Aquí no hay nada Pues subimos Para arriba A ver Dónde está nuestro hermano Ya lo perdemos ¿Dónde está? Tiro para allá ¿Dónde está? Tiro para allá Sí, sí, sí Por aquí ¿Dónde vinimos? Vale, vale Perdonad La turbina que estaba chunga Que el otro no deja de tocarla Vamos Venga No queremos más ladrillos No hay nada de la adicción Nada Por ahí fue por donde bajamos Aquí está Tommy No me deja correr ¡Ah, el perrito! Raro, hombre Un perro bandido De esta Callejero Nosotros Soy un perro callejero Y me gusta investigarlo todo Ahí, ahí Se nota el flamenqueo ¡Ay, ay, ay! Cuántos recursos Me parece que hay una nota Ha puesto un millón de papos A que funcione Claro Que sea Está casi Aquí hay una notita también Bomba de humo mejorada El humo dura más Vea, bonita más Mejor La duración de la pantalla de humo Vamos muy bien Qué bueno Los manuales Estos De mejora Venga No parece que haya más nada Así que Nada No voy a coger nada Ni un casco Ni nada Aquí De la central Nada Aquí Ahora el arma Vamos a ver Funda Ya no tenemos más Funda Nos quedaría la pistola El revólver Mejorado poco Este Diablo De 15 Venga Vamos Dale ganita Ahí Copita recortada Tracenso Velocidad Cadencia El rifle Lo hemos mejorado También poco Cargar el arma Más rápido Revisa la armadura Sería estupendo Tío Yo qué queréis Que os diga Porque del otro No podemos hacer nada La escopeta El arco Sí Velocidad de recarga Y velocidad de tensión 30, 30, 60 Venga Muy bien También Me gusta Venga Vamos a mejorar Un poquito el arco Chavales A ver si cazamos Algo por ahí Venga Quedan 52 Que vamos a ver Que mejoramos Y nos pasamos Mira la mira Que bien no vendría Pero todavía no podemos No podemos El nivel 4 El nivel 4 O sea Sé que 30, 20, 50 Este ya lo hemos mejorado Venga vamos A mejorar El proceso Más rápido De recargar Velocidad de recarga Velocidad de recarga Retroceso O cadencia Venga un poquito Retroceso Ya está Ya está Pues nada Hemos terminado Aquí con la mejora de armas Muy bien ¿Dónde vamos? ¡Odio! Ah, vale, vale Me había asustado Yo ya digo Que esto es malo No puede ser Macho Están aquí montando La turbina Y el otro Que se pide por allí Pero bueno Vamos a ver Tommy Tommy, Tommy Que te peguen Un desmarque Me he tirado por aquí Si no te ha Un ladrillillo ¿Puedo hacer que llegue yo o no? Para, para El tiempo Creo que sale para acá Listo Adelante Dale Listo, listo Vamos a ver si no la Fastidiamos No la fastidia Uy, uy, uy Buena, buena Buena, buena, buena Que bien Que yo no iba a tocar A mí arreglar esto Pero no Macho Tú no llevas Walky Sí, sí Venga Nada me va a llevar Mira A ver Qué pasa, Tommy Tanto misterio Y tanto tour turístico Por aquí Para entrar Algo se nos Cuece por ahí Claro, hombre Y por qué saliste de Boston Muy bien que estamos en Boston Complicó todo Tendrá que ver algo Con esa niña Todo tiene que ver Con esa chiquilla ¿Eh? Mira, te digo Tampoco Un poco contamina Buena todo He visto tragar esporas Como para tumbar A una decena Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla? Tenía que entregársela A los luciérnagas Tal y como veo A tus chicos Acabaríais el trabajo Y recogeríais la pasta Llevo años Pero Pero sabes dónde está O sea que esta no solo el cénaga Estas no son ¿Por qué crees que haría eso? No es por mí Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia No estás hablando de algo precisamente Sencillo Joder tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos Lo hagan También tienen familia Renacidos Y lo necesito Necesitamos ayuda Ya estamos Con la vieja rencilla Chavales Te traigo la cura Para la humanidad Y tú quieres jugar Al hermanito ofendido No estamos en Boston Si me vuelves a poner Una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan A ver Se ve yo que ¿No recuerdas cómo se mata? ¿Verdad? Sí Vamos Al lío Si es que No puede ser Bandidos Paradlos Que no entren en el edificio Veas que me han dado ya Un disparo solo Pero bastante efectivo Uy el diablo este Como reparte tío Me ha matado A ver si le damos a ese Ahí Hemos fallado Ahí Ese no era No era No es ese El que hay que ir tirando yo Ahí Carga Se está corriendo mucho Así sale otra vez Ahí viene Si no le voy a tirar otro Tenemos que pillar mejor Viene Toma Venga ni venga No estás contando tío Pipa A ver Es que creo que estás por allí Aquí le tengo que dar ¿Qué otro voy a ir? Es que no he dado tío Me tiran dos balas Nomás Del rifle ¿Qué otro voy a ir? Uff Se me da la cara de cuerdas Bien Ahí tiene Oliveira No sé Aquí hay uno Ya No, no Sí, sí Eh No hay otra ¿No? Hay más tres Ahí había ¿Veis algo? Los tenemos Vamos al puente Guau ¿Podéis salir? No Atrapadas Vamos a por vosotros Esperad Han llegado Eli, escóndete María Lleno de la planta Madre mía Parece bastante complicado Ya te digo Vamos a echar invitado Y ya estuvimos No quiero coger la lista Un match Es chula Pero la que tengo Mejor No sé Si la mejor Ahora Pero bueno Que no Madre mía Vamos a echar 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 Venga ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Eh, no lo he visto No lo sé Si no Saquemos un poco Bien, bien Vamos a por ellas Detrás de ti Si o qué No tiene nada Voy a dar alcohol Y saco Paco Venga chavales Lo voy a reventar aquí No 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 Está de venta Lo he hecho antes, ¿no? No le he dado Madre mía, como dispara al diablo Buenísimo, hermano Déjame, déjame Esto sí me ha venido bien Munición No tan mal Este uno de los nuestros Este parece que va bien, ¿eh? El bate últimamente no lo utilizamos mucho Si, si, esta es la base de antes Vale, vale Ahí, ahí No, no ¿Tomi? ¿Estoy bien? Ella está conmigo Mi un canto y un duro, joder Debe ¿Estás bien? que hemos llegado a salvarla pues la teoría no, bueno de momento el laboratorio no no sabe más nada y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? cosa de pareja de parejas y claro no, bueno, no creo yo que la vaya a dejar sola con el hermano que guay, ya tiene yo ganas también de montar caballitos venga chicos un poquito de red de la decepción vámonos al galope vamos chiquita vamos chiquito vamos bron vamos a poner bron en nuestro caballo vale, vale caballo ahora el de mi hermano corre más buena y si, carastota de vez en cuando no sé si podremos bajarnos a coger algo o no pero en fin disfrutaremos del viaje a caballito venga Joel ya ya ahí venga chiquito venga ánimo que tú puedes no ha venido por aquí uh 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 a este que nos cuenta no no nos cuenta nada Tommy Tommy que te quedes ahí empantanado ¿qué hacemos? para atrás, ¿no? venga por aquí por el caminito venga vamos no estaba yo oliendo también saltito vamos bron bien chicos ¿ahora qué? seguimos bajando ahí más huellas más huellas ¿dónde? venga a ver no veo nada pero bueno ni con linterna ni nada vamos depasito no pasamos tanto al caballo está gracioso no hay redes de ascensión pero bueno oye ni tan mal tenemos aquí nuestro castaño nuestro brown ¿qué pasa chiquito? no hay peligro, ¿no? venga vamos ahí vamos chiquito ahí está tú good boy aquí parece que ni nada más que nada por hacernos el tour ya completo aquí piripi 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 para que os deis cuenta de mi dominio aquí de la quitación ¿eh? vamos quiero beber agüita ¿no? bueno pues nada ya beberás luego más tarde ¡oh! ¡que nos fascinan al caballo! y uno venga 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 dame balita que está muy buena uy 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 estamos con el no va a dar vamos aquí otro bomba bomba te voy a dar yo te iba a bombar ¿dónde estás tú? toma que marda eh así te guindelo vale ah mira dónde está está ahí arriba bueno bueno ahí arriba a ver si le indico por aquí ay toma vamos a ir a tu lugar final compadre no esta no vamos por otra eh que viene no tenemos mucha munición venga cosa va bien no sé si el otro eh pasa compadre buena 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 Tommy que subimos para arriba chanta de ristra este quiero aquí ha caído no hay nada bueno aquí aquí bien bien no vendrán por ahí míralo míralo allí está uy uy ese como va a caer vamos a tirar con la espalda ahí está ahí está ahí hay he fallado venga nos orienta aquí aquí ya bien Tommy bien bien me ha dañado un poco pero bueno a ver del oficio eh oh que cargue ahí vale entramos por las vías rápidas ya sabéis chicos o la ventanita eh podríamos haber utilizado ahí el arquito pero bueno ahora voy a dejar mi munición pero en fin más mapa no más mapa no voy a tirar de esto o sea que al final se me complicó la cosa y decidí tirar de hasta para cuando vayamos a cazar o algo a ver dónde se ha metido Tommy Tommy ahí no podemos subir caballo también lo hemos perdido en fin ha hecho se la mar aquí no nos deja y ha sido a lo mejor cuando entramos por aquí en el caballo creo yo ahí ahí bueno bueno estamos cogiendo dos bueno dice que no hay más nada ahora aquí Tommy lo tenemos perdido también ¿dónde está Tommy? Tommy se ha tirado no había más tirado una gamba ¿está ahí abajo? no es que no sé para dónde tirar ni ni qué hacer no sé qué por ahí tío por la raíz esta calamos para arriba tampoco ¿no? que va este no escala como el Assassin's Creed pues nada ya lo hemos registrado tirado está el Tommy tío averiguado en el caso que se está chapa auto y no se va a tirar con lo que es de todo con lo que es de todo no se va a tirar Tommy está padre aquí está vamos volvamos a los caballos sí a mí no lo venga velita vamos velita muy bien oye ya quería yo que lo habíamos perdido los caballos toma que te pise tú también toma toma un saltito por aquí y otro saltito por aquí vamos caballito guapo ya el caballo nos gana Tommy la carrera vamos chiquito note el dominio te adelanto por aquí Tommy cuido el adelantero chavales vamos vamos que nos gana que nos gana Tommy pero bueno Tommy me está empujando fuera de la zona ha hecho fullería el Tommy no sabe nada venga chiquito si puede estamos aquí lo veremos a ver venga es nuestro caballo debe estar ahí venga que guay esta zona me ha gustado espero que os haya gustado por aquí lo vamos a ir dejando dar muchos likes bueno con uno que dais es suficiente darle un like si os ha gustado me gusta solo un segundo de vuestro tiempo y ayuda mucho la verdad espero que os haya gustado este viajecito a caballo hasta que hemos llegado aquí a un rancho así que vamos a irlo dejando por hoy chicos no olvidéis no olvidéis compartir sed buenos si os dejan paz y amor para todos disfrutar de esto que nos gusta que son los videojuegos así que un saludito a todos y a todas y hasta otro nuevo capítulo con nuestro querido Joel y aquí vamos en compañía de Tommy nuestro hermano lo hemos encontrado así que un saludo chicos bye bye